Antes de que acabe el día, seguramente me voy a encontrar a gente que me diga bueno, Paje, pero ¿y esto de las ayudas de la sequía que habéis prometido? A ver si ahora con la lluvia las quitáis o las ahorráis. Quiero que quede claro, ¿eh? Las ayudas ya están aprobadas, no las podemos tramitar inmediatamente hasta que no nos autorice Bruselas, pero no solo están aprobadas, sino que están ratificadas. Es mi compromiso que se haga, porque el sufrimiento que hemos tenido con la sequía, que la seguimos teniendo, ¿eh?, a pesar de la lluvia, el sufrimiento que ya hemos padecido necesita de una compensación para que tire adelante el campo el año que viene y el siguiente. De manera que seguirán adelante las ayudas a la sequía que tenemos previstas.